Atrévete Con Javier Cárdenas Sí, dígame Muy buenos días, si quisiera hablar con el señor Don Israel Sí, está hablando con usted, con Israel Hola, muy buenos días, señor Israel Mire, me voy a presentar, soy el responsable de la cadena de hoteles Vamos a ver, ustedes estuvieron en el hotel el día 15, ¿verdad? Sí Vamos a ver, es que nos han pasado unas imágenes que tenemos del control interior de seguridad donde ustedes estaban en un jacuzzi y hemos tenido una avería y ha sido ocasionada porque se han encontrado unos bañadores y no sé si usted me podría decir algo de esto No tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que usted me está diciendo Sí, pues la idea es que el bañar No tengo ni idea, ni sé de lo que ocurre, ni lo que ha pasado ni nada, y estoy ahora mismo que no puedo atenderle así que si usted me llama a las 3 y media, a las 4 podríamos hablar más tranquilo Sí, pero bueno, yo simplemente le estoy diciendo que le voy a retener un minuto y medio como máximo para que me diga usted si me podría usted dar una explicación a esto Entonces yo le estoy diciendo que Bueno, si usted no me puede llamar a las 4 de la tarde pues yo no puedo hacer otra cosa Sí, pero Es que está interesado en llamar a mí y hablar conmigo Correcto, estoy interesado Y yo no puedo hablar con usted Estoy interesado, señor, porque usted Sí, aparte de usted de mal educado y de cortarme el teléfono ¿Me podría escuchar, por favor? Es que no lo puedo escuchar yo ahora mismo porque estoy hablando En cuanto yo termine A ver si yo lo llamo a usted Y hablamos tranquilamente Entiéndame usted No, yo es que a usted no le entiendo porque usted ha estropeado un jacuzzi durante un tiempo en un hotel por culpa de que usted se quitó el bañador delante de su señora Pero usted, ¿cómo estaba diciendo? Pero, ¿en qué se pasa usted? ¿Usted me avisa a mí? Sí, eso está grabado en una cámara que como usted no me dé una solución vamos a vernos en juicio Vale, vale, vale Porque es usted un impresentable Después, a mí no me digo usted impresentable, ¿eh? Usted es un impresentable Hombre, usted me ha estropeado a mí un jacuzzi de un hotel, señor No, yo no le estoy insultando, ¿eh? No, yo no le estoy insultando Simplemente le digo que usted ha ocasionado Después hablamos Señor, no me cuelgue ¿Le llamamos otra vez? Sí, dígame El señor Israel Sí, el señor Israel Bien, le intento llamar le intento que me cuelgue usted No, le intento no Es que le voy a decir una cosa No te vas a coger de llamarme más, ¿vale? No me llames más Discúlpeme un segundito Porque le voy a decir una cosa Señor Israel No, no, vale No, don Israel no Me llames Israel Bueno, pues le voy a llamar Israel Y te voy a llamar de tú Y te voy a decir solamente cuatro cosas Antes de que me cuelgues el teléfono Porque eres un cobarde Bueno, pues yo me voy a cantar Vale, pues yo te voy a decir una cosa Y te vas a dar carajo Y no me llames más Escúchame un momento Y voy a ir a por ti, ¿eh? Escucha Escúchame un momento, cobarde No me cuelgues el teléfono Escúchame un momento Si tienes lo que tienes que tener Porque eres un mierda, tío Pero por qué no nos vemos Por qué no nos vemos en Sevilla A ver si nos vemos, hombre Pero si es lo que te estoy llamando Para citarte Te voy a buscar Y te voy a dar la vertigre Escúchame, es que te voy a buscar yo Venga Escucha un momentito, cobarde Escúchame ¿En dónde quedamos? Sin vergüenza Escúchame, dime dónde podemos quedar en Sevilla Pero ahora mismo Que te voy a meter dos puñetazos No, no, no Vamos a ir a la p*** Y te voy a partir la cara Que me vas a partir tú a mí la cara No tienes Te voy a partir la cara, sorprendido No tienes lo que tienes que tener, Mavis No tienes c*** para Que si tengo c*** Mira, escúchame un momentito Me has jodido un jacuzzi Con la mierda de los bañadores Que lo quitaste Tú me vas a comer toda la p*** entera Escúchame un momentito, desgraciado Escúchame Yo no te partí o nada Pero escúchame un momentito Sin vergüenza Es un sinvergüenza Pero escúchame, desgraciado Escúchame Eres un cobarde Dime dónde estás Que te voy a meter Dime dónde estás Escúchame, Tito Si vemos que no me lo coge ahora Lo que hacemos ya es que tú le llames Le dices Oye, coge el teléfono Que es una broma ¿Qué tal? Le he dicho que nada Que cogiera el teléfono Que era una broma Y no se lo creía Vamos a llamarle a ver Sí, hombre, una broma Sí, dígame Señor Israel Le estoy esperando Le estoy esperando Pero aquí en medio ¿En medio de qué? ¿Cómo estás Israel? Estabas a punto de llegar al hotel, ¿no? Escúchame Estabas a punto de llegar al hotel Que soy Isidro Montalvo Del programa 3BT de Cadena Dial Que de parte de tu mujer Te estamos gastando esta broma simpática Bueno Un abrazo Un abrazo muy grande Y que sepas que tu mujer Ha tenido este detalle tan especial Que no creo que lo olvides En mucho tiempo Venga, gracias Un besote muy grande a los dos Venga, un besito Un besote grande a los dos Con Javier Cárdenas